¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? Continúa el tiempo sin grandes cambios aquí en nuestra región centro-occidente y en general en gran parte del territorio nacional. Sigue entrando ligeramente humedad del Pacífico, pero que no produce precipitaciones. Veamos la imagen del satélite de la mañana de hoy. Esta es la situación que tenemos en este momento, sigue entrando algo de humedad del Pacífico hacia la región centro, después se desplaza hacia el noreste del territorio nacional, pero son nubes que no producen precipitación. Así se va a mantener el tiempo varios días, tiempo relativamente seco con temperaturas que van a la alza prácticamente en todo el país. Veamos qué va a pasar hoy en la zona metropolitana de Guadalajara. Temperaturas relativamente cálidas en la tarde, 27 grados como promedio. Llegará la temperatura aquí en la zona metropolitana, 14 en el amanecer del día de mañana y el cielo se mantendrá medio nublado. En lo que respecta a Lagos de Moreno, igualmente 27, 28 grados por la tarde, 12 grados en el amanecer de mañana con combinación de nubes y sol. Igualmente allá en Colotrán, 29 grados, sube la temperatura en Colotrán para la tarde, 11 grados en el amanecer de mañana y algunas nubes y sol en el cielo durante buena parte del día. En Ciudad Usman, otro tanto, 28 grados por la tarde, 12 en el amanecer, también con alguna nubosidad. Y en lo que respecta a Puerto Vallarta, 27 en la tarde, 17 en el amanecer, igualmente con algunas nubes y sol durante buena parte de la jornada. En lo que tenemos allá en Los Ángeles, cielo bastante despejado, prácticamente despejado todo el día, temperatura 77 grados Fahrenheit por la tarde, 51 en el amanecer. Y los próximos tres días, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, el tiempo va a cambiar poco, se va a mantener entre poca nubosidad al cielo despejado, con temperaturas de 27 a 26 grados por la tarde, 14, 15 grados en el amanecer. Y los siguientes tres días, allá en Los Ángeles, la temperatura va a ir descendiendo. Vamos a tener allá un fin de semana, algo frío en Los Ángeles, a partir del sábado, 67 grados por la tarde, 46 en el amanecer. Sin embargo, mañana todavía con 70, el viernes con 73, 51 grados en el amanecer. O sea, que esperen allá en Los Ángeles, para el fin de semana, un descenso de las temperaturas. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos. ¡Gracias!